Hola amigos, buenos días. En esta ocasión quiero mostrarles los paquetes que ya tengo armados para los envíos. Es el kit del papel donde ya viene marcada nuestros dobleces para facilitar el armado de las bolsas. Les voy a dar algunas medidas. Este papel bueno, la bolsa ya terminaba. Mide 20 por 27.5 por 8. Este paquete es de 100 piezas. En este caso pidieron 200 de esta medida. Les agregamos el macrame. Esto ya es un pedido. En este caso también les quiero comentar que este pedido es un paquete de 100 piezas cada uno. Cada paquete. En este caso son dos paquetes. pero en esta ocasión esta es con impresión. Y esta medida de la bolsa es de 24.5 por 35 por 10. Esta otra es 30 por 29 por 11. Repito, las medidas que les estoy dando es de la bolsa armada. es de la bolsa armada